Una vez más, un profundo hoyo, producto del colapso de una tubería de drenaje, se presentó en el fraccionamiento Monte Carlo, en las calles de los Campos Eliseo y Santa Sabine. En años anteriores ya se habían presentado situaciones similares, por lo cual los residentes solicitan atención inmediata a este problema. Con imágenes de Julian Ortega, para elimparcial.com, Ali Espinosa.